Andrés Manuel López Obrador pidió a los reporteros hacer preguntas sobre el avión presidencial, ya que la conferencia se realizó en el ex hangar presidencial en donde ya está la aeronave. En consecuencia, en redes sociales se puso en tendencia el hashtag avionatolero, debido a que hay varias situaciones más que parecen ser eclipsadas por el avión y la supuesta rifa del mandatario. Algunos usuarios recordaron que actualmente el huracán Hanna está dejando severos estragos en Nuevo León, Tamaulipas y Monterrey. Otros las pérdidas que Petróleos Mexicanos ha tenido en lo que va del año. Algunos hasta hicieron cálculos de cuántos aviones presidenciales se comprarían con dichas pérdidas. De igual manera, usuarios de redes sociales consideraron que la situación del coronavirus COVID-19 en México es más importante que el avión presidencial, que dicho sea de paso, por decisiones de AMLO, ya costó otros 50 millones de pesos a los mexicanos. Respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por la cancelación de proyectos y pérdidas millonarias a México. Además, esto ha provocado la desconfianza de los inversionistas extranjeros. En Contrapeso Ciudadano hemos llevado un conteo con algunas de las pérdidas económicas que ha provocado este gobierno. Solo con la cancelación del NAIM en Texcoco, las pérdidas de Pemex y la falta de pagos a CFE que AMLO inició hace algunos años, este gobierno le ha costado al país el equivalente a 304 aviones presidenciales. En 2019, Pemex registró pérdidas de 346.135 millones de pesos, que representó un aumento del 92% con respecto a lo registrado en 2018, algo así como 260 aviones presidenciales. Como el llamado a dejar de pagar la luz en Tabasco de AMLO desde 1995 hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad CFE reporta pérdidas por 11 mil millones de pesos, el equivalente a cuatro aviones presidenciales. También AMLO le ha costado a los mexicanos otros 70 mil millones de pesos con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, NAIM, esto de acuerdo con cifras oficiales del secretario de comunicaciones Javier Jiménez Espriu, esto equivale a 24 aviones presidenciales. Además, cuando se canceló la construcción de la planta cervecera de Baja California, se reportaron pérdidas de hasta 42 mil millones de pesos, esto de acuerdo con estimaciones del especialista en economía Raimundo Tenorio. Con ese dinero se podrían comprar 14 aviones presidenciales. Recientemente, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nalle, publicó un decreto mediante el cual se cancelan de forma indefinida las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas solares y fotovoltaicas, con lo que se interrumpe el desarrollo de proyectos de energía limpia en México. Esto, según especialistas en la materia, tendrá un costo por lo menos de 7 mil millones de pesos, algo así como cuatro aviones presidenciales. En suma, solo con esas decisiones, además de ahuyentar a los inversionistas en México, este gobierno ha tenido pérdidas por 476 mil 135 millones 100 mil pesos. La Secretaría de Salud SSA Federal reportó un exceso de mortalidad de 55% en el país relacionado al COVID-19, como a otras enfermedades, por lo que el exceso de muertes no son únicamente por la pandemia. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senaprece, Ruy López Ridaura, explicó la tarde de este sábado que entre las semanas 12 y 26, es decir, entre marzo y finales de junio, esperaban 130 mil 763 muertes en 20 estados de la República analizados. No obstante, el número de defunciones sumó 202 mil 77, es decir, 71 mil 315 muertes más. Para el grupo poblacional de 45 a 64 años de edad, se esperaban 32 mil 301 muertes, pero hubo 63 mil 548, un 97% en aumento. En este registro participaron el RENAPO, INEGI, la SSA, el CNPRECE y el Instituto Nacional de Salud Pública, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Por otra parte, Ruy López Ridaura señaló que hay 8 mil 829 defunciones relacionadas con el COVID-19 que están en proceso de confirmación. En tanto, el asesor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, Jean-Marc Abastow, señaló que se capacitarán a médicos mexicanos para mejorar el llenado de los certificados de defunción y mejorar el análisis de la enfermedad. En los meses que Andrés Manuel López Obrador lleva como presidente de la República, México ha sido escenario de casi 57 mil homicidios dolosos. En este sentido, la incidencia del delito en el actual sexenio sigue al alza. De acuerdo con el reporte MX, la guerra en números de T-Research MX, del 1 de diciembre del 2018 al 9 de julio del 2020, las fiscalías estatales y federales contabilizaron 56 mil 956 asesinatos intencionados. El mes que presentó un mayor número de crímenes fue junio del 2019, con 3 mil 1 homicidios, mientras que abril del 2019 ha sido el periodo que tuvo menor número de casos, con 2 mil 724 delitos. Bajo estos datos, el gobierno encabezado por López Obrador, ya rebasó el número de homicidios dolosos registrados en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esto tomando en cuenta el mismo periodo a analizar. Resulta que al hacer una comparación en el mismo lapso durante el periodo de Fox, hubo un total de 19 mil 201 asesinatos. Mientras tanto, con Calderón y Nojosa hubo 36 mil 699. Finalmente, si nos vamos al expresidente Peña Nieto, en los primeros 19 meses se presentaron 52 mil 947 crímenes del tipo revisado, es decir, 4 mil 9 menos muertes que en el actual gabinete. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web. Te dejamos los links de la información en la descripción del video.